¿Sabías que la policía en Paraguay cuenta con sistemas informáticos de extracción de datos de cualquier teléfono? Los datos que pueden obtener son tus contactos, a quién llamaste y durante cuánto tiempo, tus mensajes de texto, incluyendo destinatarios y fechas, tus archivos almacenados, fotos, videos, audios, documentos, etc. Las aplicaciones que usas, incluidos los metadatos como hora, fecha, ubicación y también pueden mirar tu historial de ubicaciones. Incluso pueden acceder a tus conexiones de Wi-Fi, lo que podría revelar las ubicaciones donde te hayas conectado, como tu trabajo o una cafetería. Ojo, la información a la que accedería la policía no solo se referirá a vos, sino que contendrá datos personales como mensajes o fotos relacionados con familiares, amigos y colegas. Sé responsable del cuidado de tus dispositivos. Si vos te cuidas, cuidas a todos tus contactos. ¿Sabías que existen cámaras de reconocimiento facial en tu ciudad? Ya están en Asunción, en Ciudad del Este, Encarnación Pedro Juan y en más ciudades. Aunque en teoría son para prevenir hechos punibles, también se utilizan para identificarte en una marcha o manifestación pacífica. Una manera de mantenerte segura en una marcha puede ser cuidar tu rostro u otros elementos que te hagan fácilmente reconocible en espacios públicos. Si querés conocer más sobre lo que la policía puede y no puede hacerte en una marcha o en una manifestación, descarga la guía Manifestaciones Libres de TEDIC. Protestar también es un derecho. Seguí los consejos de nuestra guía Manifestaciones Libres. Necesitas protegerte. Necesitamos cuidarnos en comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!